Lo que tenemos que hacer, que se me había olvidado ponerlo a grabar, estamos jugando en Arabia contra franceses, lo que tenemos que hacer contra malienses es muchos jinetes y muchos arqueros. El maliense no tiene herramienta. Nada, Win Sergio, apuesta como te guíe tu cerebro, no tu corazón. Esa esquinita, me da rabia dejarme esa esquinita sin explorar, me da rabia, aquí sabemos que hay un mercado, vaya comentarios escribís, vamos a ver, vamos a ver, los malienses eran un reino muy rico, por lo visto, el rey de mali, o uno de los reyes de mali, fue el hombre más rico de toda la historia, de toda la historia, nada más y nada menos. Vamos a seguir recogiendo ovejitas, que a los franceses les vienen muy bien las ovejas, tenemos unos ciervos por aquí, unos ciervos por allá, venga. Vale, va a haber que volver, ya tenemos localizado su base. Bueno, está relativamente cerca. No sé si volver o no. Te llamo rata, pero ¿en qué idioma te llamo rata? Como sean españoles, es de la comunidad, eh. Aprendiste del rey rata, sí, sí. Ostras, qué marrón tengo encima, tío. Qué marrón, le he hecho las cosas muy mal. Me he quedado sin alimento. Que como podéis imaginar, no es una buena idea. Estoy liando a la partísima, me estoy poniendo muy nervioso. No estoy poniendo muy nervioso. No estoy poniendo muy nervioso. ¡Aaah! Bueno, venga, vamos a... Vamos a intentar corregir lo que ha pasado. Que ha sido grave. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Nosotros tenemos que hacer mucho ejército. Vale, mucho ejército es lo que tenemos que hacer. Muchos jinetes, muchos arqueros y así lo vamos a recibir. Pero el aliado... Bueno, no pasa nada, venga. Vamos equipo, de peores... De peores hemos salido. Alejandro... ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Maseo en dos, para que cuando él pase a tres y no tenga nada pushearle. Vale. Esa es la estrategia. Venga. ¿Cuántos tenemos en casa? Ocho. Vamos. Mira por dónde está. Venga, vamos a estar pendientes ya de lo que hace él. ¡Muchas gracias por el follow, quien haya sido! Vamos a mandar el poco ejercito que tenemos a esa zona para... Venga. 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 Para proteger, en caso de que el tío este no quiera asesinar. Vamos a mejorar a... Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer un segundo, una segunda arquería. Y el oro ya, pues no nos hace falta tanto oro. Poca broma. Bueno, para una herrería. En el momento en el que escuchemos que pasa de edad, es cuando hay que lanzarse a poder, en ese momento. ¡Eh! 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 ¡Qué grande, Ibrion! Regalándole su padonato. Ibrion, muchísimas gracias señor. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, en el momento, en el momento, ya está, ahora hay que pushear, ahora hay que pushearle, ahora hay que pushearle. ¡Vamos! ¡No caben todos, no caben todos! ¡No caben todos! ¡No caben todos! ¡No caben todos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Necesitamos otro establo. Venga, vamos a ese oro, vamos a vincular ese oro. ¿Qué le pasa ese oro? Ah, te pillé. Pero mi micro es una mierda. 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 Vamos a dar la vuelta. Venga, 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 venga. Mierda. Comprendiste perfectamente bien. ¡Venga! Venga, los de comida, ¿qué coño hacéis? ¿Dónde está otro jabalí? Pero no puedo, no puedo, no tengo que atapultar ¡Venga! 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 ¡Az丁! ¡Venga, venuno! ¡Venga, venuno! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Sí, sí! Pero que no nos hace falta subir, nos hace falta sacar más ejército que él. Créeme, está todo estudiado. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, están todos en el de arriba. No cabe duda. En este sé que no están, en este sé que no están. ¡Eh! ¡SAN PASCAS! Coño, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás loco, tengo toda la mejor energía. ¡SAN PASCAS! Estás puto loco. ¡SAN PASCAS! ¡Me cago en la leche que parió Panetti! No puede ser verdad. ¡Ah! ¡SAN PASCAS! ¡Se te va! ¡Que viene, que viene! ¡SAN PASCAS! No puede ser. No sé qué decirte, ¡SAN PASCAS! No sé cómo agradecértelo. No sé cómo agradecértelo. No sé, no sé, no sé. Ahora me dices, ahora me dices cómo puedo agradecértelo. Ahora me lo dices, ahora me lo dices. Ahora me lo dices. Tío, se te va, se te va. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, tío. No tengo, es que no tengo, es que no tengo palabras. Es que no tengo palabras. Vamos a quemarle... Esto. Esto. Joder, macho, pues me haces muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Sí, sí, es de la forma que más se integra. ¡Qué grande, San Pascas! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande! Es que le hemos jugado como no le está jugando a nadie. Entonces, eso le hace pupa. Eso le hace pupa mental. Y tenemos todas las tecnologías. Lo único que nos hace falta... ¡Venga! Lo único que nos hace falta es sacar más tropas. ¡Qué grande, San Pascas! ¡Qué grande, tío! Pues muchísimas, muchísimas gracias, tío. Muchísimas. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Exacto, los arietes! Los arietes es lo que nos falta. No tiene, si no tiene, no tiene. ¡Ojo! ¡Nos hace falta mucha comida, eh! ¡Nos hace falta mucha comida! No, no está comerciando, creo. Tengo demasiada madera. Creo que no. Voy a asegurarme de que no. 1, 2, 3, 4. ¡Qué grandes! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! 20 huracos, tío. 20 huracos es un día entero a mío trabajando. Trabajando como repartidor. Un turno doble. de... Es que lo confundo. ... Ay, muchísimas gracias, tío. Muchisimas gracias, muchisimas gracias. Venga, se lo tenemos que tirar. Está perdiendo casi todo. Venga, joder. No debe de quedar nada, tío. Onda mía todo el ejército que yo tenía atrás sin darme cuenta. Dime, dime, ¿quién quiere hacerme una pregunta? Ya, se acabó. San Pascas, te ponemos una estatua, señor. Muchisimas gracias, de verdad. Muchisimas, muchísimas gracias. Esta es la primera vez que vas a ganar una apuesta. ¡Pobre Win Sergio! ¡Pobre Win Sergio! ¡Pobre Win Sergio, no! Ganas las apuestas depende de lo que haya del otro lado. Si es una apuesta que está a 50-50%, ganas 350. No, oye, pues oye, me ayudas un montón San Pascas, de verdad. Sobre todo este mes de enero que estaba siendo muy cuesta de enero. Se aprecio un montón. Muchísimas gracias. Vale, pues esta es la estrategia para combatir a un maliense. Especialmente útil si eres un francés. No podemos ir a tercera. Es que si vamos a tercera, él va a sacar más tropas que nosotros. Por su habilidad. Y no nos sirve... Las apuestas están hechas para que perdáis apuestas aquí y se os quiten ganas de apostar luego fuera. ¿Vale? Total, que esta estrategia me la dijo Ani y que es súper efectiva para acabar con los maliense. Es no jugarle su juego. Los maliense son débiles a los jinetes y a los arqueros. No tenemos necesidad de pasar a tercera edad. Ah, vale, vale. Yo desde que no he puesto es cuando más tengo. Sí. Oye, me ha pasado algo. A ver si os escucho un segundo.